Factores primos de un polinomio. Primer paso, la factorización de cada uno. Por aquí arriba está el video de cómo se ha factorizado esos dos polinomios. Los factores primos salen de las multiplicaciones que quedaron por acá. Vamos a analizar el 1 medio, todo esto y todo esto. Para que el factor sea un factor primo, esta variable que está dentro de este paréntesis, o sea el x, debe aparecer. ¿El x aparece por acá? No, ¿verdad? Entonces no es factor primo. ¿Aparece por acá? Sí, sí es factor primo, entonces acá también. Listo, entonces los factores primos de ese polinomio están dados por 2x más 1 y también por x más 3. No se olviden que no se toman en cuenta los exponentes, o sea si aquí habría un exponente por ejemplo 9, no se toman en cuenta ese 9. Solamente lo que está dentro del paréntesis, o sea el x más 3. Listo, ahora por acá, muy similar. Vamos a analizar cada uno de estos. A ver, 1b no será factor primo, no, ¿verdad? Porque esta variable que en este caso es el b, no aparece por acá, así que no es factor primo. Por acá, por acá sí aparece, sí es factor primo. Por acá también, así que sí es factor primo. Entonces los factores primos, ¿quiénes serían? 3b más 5, también 3b menos 1. Estos son los dos factores primos que tiene. Fin del ejercicio. Eíble. Eíble. Gracias.